Si no es bueno, es parte de lo que está indexando y enalmanueve, lo que el sindicato no ha mandado carta al ministro, para el gobierno, en este caso aquí, fuera el comienzo del año, para que haya una clarificación, lo que no está parado en el momento aquí, lo que está en desarrollo, lo que está indexando y enalmanueve, y en este día ya no hay un contexto satisfactorio en este aspecto aquí. Me quiere un rato pasar a través de diferentes sindicatos. Me quiere decir que en nombre de un miembro, el camino del miembro, en el presidente del sindicato, que no está muy contento mirando, que no está teniendo nada de parte de enalmanueve, lo que está desarrollando aquí arriba, y también con la parte de la indexación, nos ha llegado en un consensos, vía de todo el sindicato, con una carta que le voy a formular y mandar, en el caso aquí, en la dirección del gobierno, para que sea exacto, el ministro de finanzas, que también en la carta aquí lo va a estipular, el ministro de finanzas, para el binback, abrir y conversación. Con el sindicato, arriba, hay dos temas aquí, para lo cual está enalmanueve, y también indexering, y también nos lo dúna minister tiempo para asignar y porreccionar, y llamar a la reunión aquí para acabar. Dado caso, que es aquí, en otro lugar, que me da un fecho también lo va a estipular, en el gobierno, en el caso aquí, el ministro, para que nos haya una clarificación y conversación, como se va a acabar, y es aquí, en otro lugar, antes nos lo formular un siguiente paso, en el caso aquí, que es el siguiente paso, con lo cual nos va a tomar, en el caso aquí, para mirar de hecho, que el sindicato no contestar, arriba, lo cual es la carta que nos va a sacar, en la dirección del gobierno, en el caso aquí. Escuchando lo cual es parte de finanzas, y problemas, si tiene un plazo, nos está en la nota del último día, de parte del gobierno, con toda gente que está viajando, el grupo no está viajando, se va a celebrar, arriba, en el caso aquí, el sindicato no está cerca de ellos, no nos interesa, ni en el caso aquí, si tiene una placa, de un gobierno que busca una placa, nos ha parado fuerte un rato, en la reunión, el camino de la carta, lo que nos va a ver claramente, claramente, lo que el gobierno tiene que hacer.